Marcelo, lo prometido es que acá tenés el vídeo de la estación Francisco Álvarez que ha sido totalmente iluminada, con 10 postes conteniendo 2 leds cada una 10 por andén, así que son 20, con 40 leds está muy bien la estación ahora, como verás acá, hay una división entre las ambas vías y está muy linda la estación lo único que falta es en aquel sector donde están las barandas por ahí está el sendero que va a la ruta como se puede ver está totalmente oscuro y no hay postes de luminarias hasta ahora sería bueno que ahí, en ese sector pongan luminarias así la gente tiene iluminación para llegar a la ruta espero que te haya gustado el vídeo oh ¡Gracias!